¿Por qué será tan difícil que la familia de uno no se parezca, no sé, a las fotografías de la revista? ¿Por qué los niños de ahora quieren ser de mejor familia? No de otra, no. No de mejor familia. ¿Cómo convertir su familia en un ejemplo para la sociedad? Ya, 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 deje de pensar en las consecuencias. Uno no puede ser algo que uno no es. Y menos para complacer a nadie. Aunque te apoyo en eso de convertirnos en algo más... más evolucionado. Y para transformarnos debemos dejar eso que no nos gusta. Claro, ese es el primer punto para el cambio. ¿Qué no le gusta? Haz una lista de las cosas que le molesta de su familia. Es más, puede hacerlo miembro a miembro de la familia y usted describe lo que no le gusta para después decírselo. Creo que es identificar los puntos débiles y fuertes de todos como familia. No, y si es así, pues, de mejor debemos las cosas así, digo yo, como para no ilusionarse, ¿no? No, sea realista. Realista. Pues hay que saber con qué materia prima contábamos, hacer una lista y asumir qué somos y qué queremos ser. ¿Tú por qué hablas así? Hablas como si te lo supieras todo, en serio. Es que ese es el mal de todos los niños ahora, de todos los hijos. Y ya que estamos con todo esto de la lista, el balance, la realidad, pues lo mejor es compensar con la meta. Ese es el siguiente paso. Que no es familia de calcomanía de carro, es una de verdad, de carne y hueso, no de diseñador. La familia no, pero el plan para transformarla, sí, es cuando uno se tiene que enfocar, focus, sí, para llevar el núcleo por el camino que es. Por ejemplo, una familia donde los niños respetan a los adultos. O una donde el respeto sea mutuo, así como en el paso cuatro, que haya igualdad de condiciones. ¿Igualdad de condiciones? Si mejorar es tener ausencia de reglas, es mejor que nos quedemos así. Es la igualdad en el dar y recibir, dar órdenes, pero cumplir promesas, pedir permisos, pero dar buenas notas. O sea, ¿cómo así? Todo ganado, pues, como una carrera de obstáculos. Entonces uno da su mejor esfuerzo para que entonces lo premien. Tienes razón, sería una competencia insoportable. Cada quien tratando de mostrarle su mejor pose al público. En eso sí tienes razón, es mejor como conformarse y hacerlo debido como en el siguiente paso. Acepte a su familia como es. Y aceptar a la familia no es ninguna tortura, ni tampoco un premio de consolación. Todos tenemos cosas buenas y malas. Y pues, si nos concentramos en las buenas, pues va a salir la mejor familia del mundo. ¿Y las malas? Pues nos llenarán de anécdotas, cuentos, emociones, experiencias y muchísimas cosas que le podemos contar a nuestros nietos, a nuestros tíos, a todo el mundo. Una familia normal sería aburrida. Y una mamá normal, uy no, qué jartera. Y los hijos juiciosos, uy no, una experiencia muy vacía. Por fin estoy de acuerdo contigo, mi amor. Familia es familia. Bueno, pues por más anormal que parezca. Uy, en el oído no, mami. Ay, perdón.